Música ¡Suscríbete! 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 hoy queremos presentaros a un amigo y a una amiga nuevas de Iturama y es que poquito a poco la familia de la comparsa se va haciendo más mayor y aquí tenemos a estos chiquis que han estado todo el año aprendiendo a bailar los gigantes pero que les faltaba los gigantes. Una pareja que están un poco más locos que nosotros que solo piensan en gigantes y figuras y les convencimos para hacer los gigantes. Haremos una vuelta atrás, ¿vale? ¡Cien! ¡Noventa y nueve! ¡Venga, va! ¡Ya la batera, eh! ¡Vos! ¡Me la Rodríguez, la Lleta, Savondément! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta no la me dicen dirá, Erraldo Yahweh. Baurán, duwek ustiek, eguimberdutúen lanadá. Vamos a hacer una votación en la encastola mayor, en el colegio Iturrama y en el Cinebox para elegir el nombre de los gigantes. Así que habrá unas papeletas y unas urnas en la encastola mayor, en el colegio Iturrama y en el Cinebox aztelenetik aurrera, zuek mozketa egisteko, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!